Con fe, así se encuentra en este momento la familia de Víctor Parana Vargas, el primer cruceño condenado a la horca en Malasia. Su mamá, la señora Silvia, agradece al país por la ayuda, señala que el gobierno nacional solicitó a aquel país un informe sobre la situación de su hijo. Me dio unos requisitos a donde me dijo que se lo envíe, yo se lo envié y me dijeron que me van a estar comunicando cada momento, cada paso que hagan y que bueno, que ahora la luz de esperanza brilla. Asimismo tiene comunicación constante con su abogado, que se encuentra en Malasia, para avanzar rápidamente con el caso y poder salvar la vida de Víctor. Me enviamos mensajes nomás y ahora como ya él presentó la apelación, me ha informado y más comunicación tengo con su asistente. Hay más tranquilidad y esperanza en la familia de Víctor, esperan que se anule la pena de muerte y que pague el delito solo con cárcel. Toda la familia feliz, toda, toda la familia feliz y bueno, decir mamá parece que lo vamos a lograr.